El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ha anunciado la creación de un grupo especial para capturar a Lucas Peso Amaringo. Ese sujeto está prófugo desde agosto del año pasado, acusado de embarazar luego de agredir sexualmente a Mila, ese es el nombre, que se le puso a una niña de 11 años que fue agredida por este sujeto, y a la que luego de la intervención de organismos internacionales y el pronunciamiento de los mismos, fuera sometida a la interrupción del embarazo. Bueno, resulta que este sujeto, que había sido detenido inicialmente frente a la denuncia de agresión sexual y embarazo, el juez decidió dejarlo en libertad y este hombre pasó a la clandestinidad. Cuando ya se dictó orden de captura, él ya estaba prófugo. ¿Qué creen que hizo? Bueno, en Loreto secuestró a la madre de Mila, que había sido su pareja, y a sus hijos, a sus tres hijos. A la hermana menor de ocho años la habría violado, esa es la denuncia, y a sus otros dos hermanos los habría sometido a tocamientos indebidos. Entonces, este es el sujeto que está libre, prófugo, y esa es la razón por la que se forma este grupo especial. El anuncio lo hizo el ministro durante un evento de reconocimiento a agentes de la policía y criticó la decisión del Poder Judicial de no disponer inmediatamente a la prisión preventiva para este sujeto, a pesar de que el Ministerio Público había formulado una acusación. Peso Maringo escapó por segunda vez el 17 de mayo, luego de un operativo de rescate que terminó con la liberación de su ex conviviente y sus tres menores hijos, quienes han confirmado haber sido abusados sistemáticamente durante su cautiverio. El Ministerio de la Mujer ha tomado la custodia de los mejores honores para evitar que peso los vuelva a encontrar. Ahora, toma acciones el Ministerio de la Mujer. Si volvemos a los estudios, por favor, y pongamos bien grande la foto de peso aquí en la pantalla. ¿Podemos regresar a estudios? Gracias. Este es el sujeto que está siendo buscado. Ya había una recompensa por su captura. Un juez decidió dejarlo en libertad. Este hombre abusó sexualmente de Mila, la dejó embarazada. Y el juez decidió dejarlo en libertad. Y los vecinos de esta zona muy, muy alejada, muy en la zona rural de Iquitos, alertaron de lo que estaba pasando y permitieron que pudieran ser recatados madre e hijos luego de haber sido sistemáticamente abusados también sexualmente. Y hoy el Ministerio de la Mujer dice, vamos a cuidarlos, vamos a ponerlos a buen recaudo. Recién ahora, cuando en su momento, en su momento no apoyaron el pedido de Mila y de su madre para que Mila sea sometida a un aborto terapéutico, el Ministerio de la Mujer está haciendo agua hace rato. ¿Dónde estuvo el Ministerio de la Mujer sabiendo que esa mujer, la madre de Mila y sus hermanos, corrían peligro? ¿Dónde estuvo para protegerlos? ¿Dónde estuvo para tenerlos en un espacio seguro? Porque claramente sabían que este sujeto era un peligro y podía regresar. No, tenemos a la ministra de la Mujer levantando la voz para decir que la presidenta Dina Boluarte es una acosada pobrecita por las investigaciones que hay en su contra. Una cachetada contra las miles de mujeres que a diario en el Perú, y hablamos de niñas, adultas, adolescentes y niñas pequeñas, como Mila, como su hermana de 8 años, abusadas sexualmente, sistemáticamente arrinconadas como su madre por la violencia desbocada de sujetos como peso. No, la presidenta pobrecita es la acosada. ¿Dónde estuvo el Ministerio de la Mujer para proteger a esta madre y a sus hijos? ¿Dónde estuvo el Ministerio de la Mujer para proteger a Mila y respaldarla? Ausente, haciendo blindaje político a una presidenta cuestionada. Ah, lo lamento, molesta, indignada, sí, lo estoy, porque en el Perú a diario 11 niñas, 11 menores de edad se convierten en madres producto de violación, o sea, terminan embarazadas producto de violaciones. Para eso no tenemos una ministra de la Mujer que levante la voz, para eso no. Para defender a una presidenta que tiene que ser investigada porque no tiene corona, ahí sí levanta la voz. Muy bien, este es el sujeto. Un grupo especial lo busca. Lo que debió hacer el fiscal, el juez, porque había el pedido fiscal de que se quede detenido, no lo hizo. Y ahí es cuando los policías se amargan, pues. Hacemos nuestra chamba, lo detenemos, el fiscal acusa, el juez dice, este monstruo, porque es un monstruo, y yo no suelo usar adjetivos, pero este monstruo violó y embarazó a Mina, violaba a su madre, a su conviviente. ¿Puede haber violación entre parejas? Sí puede haber violación, porque cuando una mujer así sea tu esposa, te dice que no quiere tener relaciones, es no. No, violó a su hermana de ocho años, sometió a tocamientas indebidos a sus otros dos hermanos menores. Es un monstruo. Ahí está. ¿Qué pasó con el juez que lo dejó en libertad? ¿Se ha iniciado investigación? ¿Qué pasó con los equipos que debieron atender a Mila y a su familia cuando Mila fue rescatada? Los equipos del Ministerio de la Mujer. ¿Se ha abierto investigación? No. Ineficiencia, lenidad y negligencia. Eso es lo que hay. ¿Dónde está la Ministeria de la Mujer para dar la cara? Defendiendo a la presidenta Dina Boluarte. Pobrecita, acosada. Ya pues.